¿Qué es el directorio comercial del centro? Es el espacio publicitario de gran impacto en la región, con más de 6 años distribuyéndose y logrando cada día que gran número de empresas lleguen a más clientes. Como cada año, evolucionamos en calidad y servicio del directorio comercial. Te diseñamos gratis el concepto publicitario que tú elijas para llegar a más clientes o te asesoramos sobre un diseño profesional de alto impacto. Además, durante el año estaremos promocionando tu diseño publicitario en las más importantes redes sociales, donde miles de personas en todo el mundo verán tu negocio. Video profesional. En paquetes especiales como Premium, te haremos un video profesional que se promocionará en nuestra página de Internet, canal de YouTube y redes sociales. Página de Internet. Donde aparecerá todo el año tu publicidad, ubicación, redes sociales, videos profesionales y la información más relevante de tu empresa o negocio. Localización digital de tu negocio. Te pondremos en el mapa mundial. Tus clientes podrán encontrar la ubicación de tu establecimiento y ruta para llegar a tu empresa mediante Google Map. Paquete Premium. En paquete Premium, incluimos el diseño de alta calidad de micrositio, agregando sin costo extra, hosting y dominio. Te asesoramos para buscar el nombre de tu negocio y reservaremos para que aparezca en la red mundial. Triple W. Incrementa tus ingresos. Está comprobado que al publicitarte en medios impresos y digitales, incrementa tus ingresos en un amplio porcentaje anual. Costo accesible. Llegarás a una gran cantidad de clientes por un costo realmente accesible. Llama hoy y pregunta por nuestros espacios disponibles. Teléfono 495-101-9090. O síguenos en nuestra página. www.directoriocomercialdelcentro.com www.directoriocomercialdelcentro.com